¿Usted qué opina de estos cuatro años con el presidente López Obrador? Pues para mí maravillosos, la verdad muy maravillosos, porque jamás, jamás se había visto un sexenio tan polémico como este, nunca se había visto. ¿Qué presidente verdaderamente da un testimonio diario de cómo va su gobierno, cómo va gobernando todos los problemas que se suscitan? Desgraciadamente, con todos esos movimientos que él ha hecho, pues los adversarios no están a gusto y le han tirado de una manera terrible. No, 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 es una cosa muy malvada, muy malvada. Y podría decir mucho más, pero pues no, no sé, quisiera decir más cosas, pero creo que ya con eso es más que suficiente. Para mí es el más fregón que ha existido en todos los sexenios desde hace 50 años. ¿Usted fue la concentración que hubo el sábado en el Zócalo? Yo le pude ir porque tengo a mi esposo delicado, lo tengo postrado en una cama, pero todos somos obradoristas, de familia, de todos. ¿Usted qué opina del poder judicial de nuestro país? ¿De los ministros, de los jueces? Pues que hay mucha corrupción, mucha corrupción y ahorita la señora Piña, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza, que le dio, le dio, este, ahora sí como dicen, luz verde a la Rosario Robles, por Dios. Dos. Rosario Robles, junto con Peña Nieto y con todas sus achichincles, robaron, robaron millones y millones de pesos. A nosotros nos hicieron, este, notar que nos iban a dar una tarjeta, una tarjeta de hace, pues no sé, hace como 12 años, no recuerdo. Bueno, ahí anduve con mi esposo, mal de su pierna, para que nos dieran una ayuda, porque era de sedesol, jamás, jamás nos llegó, jamás. Y, este, y ahí en, 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 en Coyoacán, en Coyoacán, en, ¿dónde está la iglesia? Ay, no me acuerdo, Edgar, la iglesia. Bueno, ahí, en Coyoacán nos hicieron, este, nos citaron, eran colas y colas, y a todos nos pasaron, y datos, uy, no, se les va a depositar, nunca nos depositaron. Y, a mí, a infinidad de gente, compañeras y vecinas de mi colonia. O sea, esa, esa canija fue, eh, cómplice de Peña Nieto y de toda su comitiva. ¿Dónde está Mir? ¿Dónde está Mir? Mir era uno de los principales. ¿Ya se desapareció? ¿O qué pasó? Y, ya, y además. Ya no se sabe nada de Mir. Y era uno de los fregones. Entonces, ahora, esta la sacaron, no sé, no sé qué pasa con la señora Piña, pero la verdad es otra corrupta, otra corrupta. Ya nada más falta que saquen ahora a la, a licenciado este, que, que, este, que está. Lozoya. Lozoya o el otro, que fue esposo de esta, de la actriz. Este, Juan Collado. Ya nada más falta que saquen a Juan Collado. Y, en realidad, ¿Quién eximió a Rosario Robles? Es un juez, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, Norma Piña es la. La mera mera. Es la presidenta. Es la que dio el visto bueno. Del poder judicial. Del poder judicial. Fíjese que ahora, el sábado, en esta concentración que hubo en el Zócalo para conmemorar la expropiación petrolera, se quemó una figura. De Norma Piña. De Norma Piña y que todos están molestísimos. No, 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 qué barbaridad. Y todos, ¿qué han hecho? Ahorita ya todos están, no, ¿cómo? Esto es una falta de respeto. Y toda la falta de respeto que le han hecho al país. No. Ese es mi punto de vista. Y podría decir mucho más. Pero, pues, no tenemos mucho tiempo. Pues, sí, sí tenemos tiempo. Tenemos, este, 20 minutos, pero bueno, me gustaría continuar con otras personas. Pero antes de que me vaya, ¿con qué medios usted se informa? ¿Qué opinión tiene acerca de los medios tradicionales? Por ejemplo, la tele, el radio, el periódico. Informo más que nada en YouTube. En este, en, en Campenchaniando. Porque son fregones. El gato político. El gato político. De todos esos que hablan bien. Porque hay unos, hay unos de veras que me da tristeza, tristeza que haya tanta maldad. Y que no se pongan a analizar, a ver cómo va el país, sino nada más a echarle caca, caca a la situación. Y no es justo, no es justo. Hay, hay un malvado que sale en la radio a este señor, ayúdame. Villalbazo. Bueno, ese también. Iñaki Manero. ¿Quién? Ay, el que sale en las noches, que ya no lo quiero ni oír. En el radio. En el radio. López Córdoba, Rubén, Dios mío. Es un asco, es un asco de fulano. Y hablando horrores de la señora, que es verdaderamente la esposa de López Obrador. Diciéndole, no, 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 no hay nada como, como la, la, este, la gaviotita. En el, ay, así dicen, señor. ¿Cómo? No, no, y esta señora, no, no. Son golpistas. Son golpistas a lo bestias. Gente ignorante o, 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 simplemente quieren, eh, quieren echarle maldad al gobierno. Pero no, hombre, nada, nada. Ni lo van a lograr. Claro. Oye, señora, pues muchas gracias. Yo le invito a que nos vea y nos siga en los reporteros MX, el canal de YouTube. Y mi nombre es Elsie Juárez. Así estamos. Sí te voy a escuchar. Claro, porque mira, aquí está en vivo. Ay, 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 ya me estoy. Ay, hola, saludos. Y viva nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador es un chingón. Punto. Con esas palabras. No, bueno, ahora que estuvimos también el sábado, pues mucha gente así. No, yo no pude ir, no puedo ir porque no puedo dejar ahorita porque vine por una acta de nacimiento. Y este, y me era urgente y no estamos aquí, pero, porque dejé a mi esposo. Aquí traigo la pluma. Espérame. Aquí le escribo los dos canales para que nos siga. Y que se vea ahí porque vamos a recortar este corte. Lo más seguro. A ver. Muchas gracias a los que se están incorporando. Por favor, ayúdenos con su. Con su like. Ayúdenos, por favor. Ya se la sabe la señora. A compartir. A compartir para que veamos la maldad que hay en todos los adversarios de nuestro presidente. A ver, aquí. Aquí. Ah, ok. ¿Puedes ahí? Sí, aquí. A ver, agárreme el micrófono, ahí le encargo. Ahí sigue hablando de lo que usted opina. No, pues nada más de que estamos. Así que, y que se den cuenta. Oye, ¿cómo es posible que fue, según esto fue, la Pajes, la Pajes, la Pajes, ¿qué es Pajes de Hierro? ¿Pajes? Es la, la, la... Es la prista. La prista. La prista. Hablar, me canse, vejestorio, ya, y este, toda, y millonaria, multimillonaria, y este, ayudando a los que han robado tanto al INE. Es que son delincuentes que ya les quitaron a la gallina de los huevos de oro. Ajá, y están. Entonces, ahorita están, por donde quiera, están enfurecidos, tanto el PRI, el PAN, y, y la realidad es que la gente no se da cuenta de que son criminales. Son criminales que, a lo largo de la historia, desde, desde Porfirio Díaz, han, este, pues han destruido a esta nación. Y, muchos, este, levantamientos, muchas protestas, a nivel social, que han sucedido por, por, este, pues por el mal gobierno que, que han realizado estas personas. Pues, este, pues han tratado de alguna o de otra manera mermar esa situación. Y, ya, ahorita, con López Obrador, pues, este, hubo un despertar de conciencia en muchísimas partes del, del país. Para que, pues, estos criminales no sigan, este, pues, apoderándose del, del, del país. Y, y la realidad es que, pues, son apátridas que, que lo están vendiendo y enriqueciéndose ellos a su manera. Sí. Y, además, con una gran ayuda enorme de que, lo, lo que, lo que nuestro presidente ya lo hizo, ya lo decretó. Lo de la ayuda de, 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 este, de los adultos mayores es una bendición. Es una gran bendición. Que no lo quieran ver mucha gente porque, pues, son malvados. De que están comprando a la gente con eso. No, 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 que comprando ni que nada. Todo ese dinero, porque dicen, no, pero es que ese dinero no, no es de López Obrador. Claro que no es de López Obrador. Es, es de la nación y es de todos los impuestos. Es, ese dinero era, era para los de arriba, para los de arriba. Eh, y este, y ahora no, ahora los está repartiendo ante la gente más pobre. Y eso es sumamente bendecido. Claro. Y viva López Obrador. No vamos a tener otro como él. Va a ser muy difícil. Ya se va el próximo año. Y ya se va. No, no, no. Ya se va. Qué pena. Pero hizo mucho y pudo haber hecho más, pero no, ya no es posible. Y además se atravesó la pandemia. La pandemia, la pandemia. Lo han criticado, ¿cómo es posible? No, 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 él, 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 este, y sacó adelante con toda la crítica y crítica, pero sacó adelante a, 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 a muchísima gente que estaban, que estuvieron enfermos. Yo también me, me dio COVID, como a mucha gente, pero ya, ya vacunado, pues ya, ya más o menos, no la llevamos. Yo me quisiera imaginar cómo es, cómo hubiera estado el país, cómo estuviéramos todos como sociedad, desde que comenzó la pandemia, que no hubiera estado el presidente Obrador al, al mando, y hubiera estado, por ejemplo, un Felipe Calderón, o un Peña Nieto. No me quisiera imaginar, sinceramente, yo ahorita, por ejemplo, tengo 46 años, y para mí no ha sido nada fácil ya a esta edad encontrar trabajo. Yo no sé cómo, este, pues estaríamos, aparte de la situación, este, económica, global, que, que, que está en, pues muy difícil, aparte en el país, cómo, cómo, cómo estaríamos, este, pues todos, este, muchos sin trabajo, este, otros, este, pues a lo mejor sobreviviendo. O las vacunas que dicen que igual y no las hubieran cobrado, ¿no? Ay, sí, cuál, sí, sí. No, 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 de ninguna manera, yo digo López Obrador, la vacuna es gratuito, el que quiera, porque muchos, pues, tenían lana, se iban a Estados Unidos y hasta las compraban, ¿verdad? Pero aquí fue gratuito, todo, todo. Así es que, viva López Obrador. Bueno, muchas gracias, qué amables, ¿eh? Que estén muy bien. Ahí si entran a cualquiera de los dos canales, comentan para identificarlos. YouTube. Gracias. Gracias.